muy buenas tardes noches en horario raro bueno ocho y media noche y media no está mal es un poquito antes pero bueno bienvenidos un día más al canal vamos a ver cómo está bitcoin y algunas cosas hoy vamos a hacer mediciones mediciones un poquito más serias vale ya que hay muchas gente emocionada con la subida y hay gente que ya piensa que se va para arriba todo esto vamos a hacer alguna medición tanto arriba como abajo para ver dónde están esos puntos en los cuales quizás debamos decir el quieto parado aunque en algunas cosas yo ya he dicho quito parado y vamos a ver qué pasaría si por eso titula el vídeo qué pasaría si algo que yo personalmente ya dije hace muchos meses que pasaría y dónde debe llegar de bitcoin vamos a ver qué pasaría si vale por otra parte tengo aquí varios apuntes me habéis pedido bueno ver un par de un par de equipos pero hay algunos problemas con el tema de luna de luna entonces bueno tener claro hay gente que yo creo que no lo ha estado viendo bien vamos a explicar ahora qué es cada luna la castaña de que te han dado tanta una castañita así y por otra parte no es que luna haya pasado de 0.001 a 10 dólares volado es que luna ahora es otra cosa y luna c luna classic es lo que era la antigua luna entonces no no luna no no es que haya pasado de ahí ahí y no es que tú no tengas tus lunas es que es otra cosa que es diferente por cierto ya sé si sé que el verano empieza el 21 de junio lo paje ya no sé ni en qué día vivo vale entonces bueno vamos a sin volvernos demasiado locos sin volvernos demasiado locos para no no dar muchas vueltas con el tema de luna hay una hay una hay una frase que me gusta mucho que es de la película ahora me ves que dice morgan frieman dice acérquense porque cuanto más crean ver más fácil va a ser engañarles y eso es lo que está pasando con luna me pregunto a gente porque ha subido tanto y tal no es que no ha subido y porque la y porque ahora está en 9 dólares y hasta 20 10 y hasta porque porque a la gente le gusta que le engañen y de verdad que vuelvo a pensar lo mismo es decir no ha cambiado nada el luna y la gente vuelve a meter su dinero ahí porque bueno es que vainas lo apoya tal no sé qué cada vez que como no lo va a apoyar si tenía y miles de millones que tiene que ahora que soltar que va que pensáis que va a hacer vainas vainas lo va a ir soltando poco a poco para que no se note demasiado y recuperar algo de que de lo que originalmente en teoría originalmente invirtió que una parte de lo que tiene vainas se lo dio directamente la gente de luna vale para que lo listasen en vainas no nos vayamos a equivocar si hay parte de lo que tiene que es gratis y en el momento que vainas tenga eso a lo dejará evidentemente pero a 10 muy buenas eso es lo que yo creo eso al menos eso es lo que yo haría visto lo visto cuidado evidentemente no sé qué va a pasar con la estable con tal no sé son cosas muy raras y al final esto es como como el dicho no decía federico segundo el grande cuando cometo alguna tropelia siempre el web encuentro algún idiota dispuesto a justificarlo en derecho que bueno es un poquito lo que hace el estado con nosotros pues eso con luna ha pasado algo similar así que bueno sin más dilación vamos a ver dónde está luna y qué pasa con ello pero vamos a lo importante que son bitcoin unas unas altcoins de una forma dinámica venga vamos a hacer esas mediciones que hay unas zonas ahí de confluencia que son importantes venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita unete a la mejor comunidad de cristo moneda pues eso unete a la mejor comunidad de cristo moneda si por ahí debajo tienes los links para ir al discord ya sé que hay mucha gente y sobre todo los que somos mayores que no utilizamos disco nunca hemos utilizado disco pero yo os aseguro que es una aplicación fantástica bien ordenada y en el momento que os hagáis un pelín a la interfaz vais a ver que es una maravilla es maravilloso vale para el tema de grupos de tener las cosas clas bien clasificadas es fantástico bueno luna estamos en el coin market cap esto es luna luna está en 9 con 19 dólares y vemos que salió luna cuidado luna salió hace unos días y salió en este precio aquí lo tenemos 16 98 subió se disparó dios mío se fue a la luna a 19 cayó y bueno pues esto es lo que ha estado ocurriendo en desde el día 28 que salió 29 30 31 vamos a cerrar el mes dios mío en fin ahora vamos a ver la vela mensual de bitcoin que está interesante en lo lo siguiente ha puesto más bonita que la leche porque se ha puesto bonita en dos días es lo mosqueante vale pero bueno entonces bueno esto es esta es luna pero esto es la nueva luna no son las lunas que tú tenías son otras lunas además aquí si vais y te dice por eso es muy importante ir al market cap la original terra se ha remarcado como terra classic una nueva cadena se ha creado con él es con el nombre existente de terra la terra luna nueva es una nueva cadena y la que tú tenías ahora se llama classic y vamos a ver la diferencia vamos a buscar aquí en search y le decimos terra onda de la classic l u n c ya no es luna es lung lung pero vale 0.001 13 es decir no ha subido de 0.001 a 10 ha bajado más bien a 0.001 a 0.000 011 o sea castañazo total robo total y por qué pasa esto pues porque lo que vuelvo a repetir fijaros la gente le gusta que le engañen porque porque después de pasar esto va sigue manteniendo y hay gente invirtiendo y tradeando la otra luna o sea yo estas cosas cuanto más lejos mejor ya en su momento no me gustaban reconozco que cuando ha caído he ganado dinero en esos tres y ya está entonces bueno pero pero bueno yo que sé es algo que una oportunidad este pone en ese momento la aprovecha si fuera pero y fuera ya no hay más lo mismo yo he comprado una vez vale compro de una vez una meme coin me salió bien y ya está pero pero a 50 pavos en os penséis que ninguna locura yo mis locuras son otra cosa el otro día cometí una locura brutal para celebrar que empezaba aquí el buen tiempo me bebí una fanta de naranja o sea tremendo fue terrible ese día casi va casi la lío bueno vamos a bitcoin que tiene un punto interesante qué pasa qué pasa con bitcoin igual que mirar mira visto esto esto me gusta veis estamos aquí y qué pasa con el terreno también en cuatro horas ostras están están gemelos es y los ponemos uno al lado de otro dices ostras esto es bitcoin ostras esto es etéreo madre mía ya no sé cuál está mejor cuál está peor en qué punto está cada uno porque la gráfica es prácticamente idéntica entonces bueno pues con con analizar uno ya proyectas al otro porque hasta hasta el canal está el canal que tienen descendentes muy similar bien hemos tenido un pequeño rebote de bitcoin hemos pasado esta zona este pequeño rebote viene a ser aproximadamente un 10 por ciento 12 por ciento vale está bien muy guay muy bonito pero claro necesitamos un tropecito mil por cien pero bueno no importa estos son pequeños rebotes del mercado que están bien está diciendo preguntándome mucha gente hay posibilidad de ir hasta aquí sí claro 37 y pico más o menos ya lo dijimos 37 4 estoy en el ftx vale cuatro horas puede variar un poquito pero vamos más o menos es lo mismo entonces este máximo quizá aquí 37 y pico para 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 retestear eso que tenemos ese 37 y pico que tenemos desde el verano que aquí fue resistencia yo creo que es la zona en la que en todo caso si seguimos a la parte superior antes de caer y llegaremos puede ser que algún mechazo y un poquito más arriba pues podría ser pero vamos es una zona y es una zona aproximadamente si nos ponemos en diario bueno vemos que ftx pues bueno tiene menos menos historial pero para lo que vamos a ver a mí me sobra y me vale y me llega vamos a poner en primer lugar este punto de pivote y ya sabéis que para mí fue súper importante porque después del arranque fue el primer punto paz de soporte donde venimos paramos y venga otra para arriba bajamos subimos y ya que pasó pues que veis en toda esta zona ha sido súper importante aquí se apoyó antes de seguir subiendo igual aquí se apoyó y se apoyó y aquí ha sido esa resistencia que estamos deseando todos romper pero de momento bastante complicada es de romper y más que se va a poner porque digo esto vamos a ver de momento tenemos una línea de tendencia descendente tenemos una zona horizontal en 37 luego tenemos otra línea de tendencia que es importantísima que es ésta vale con sus correspondientes toques toques no toques vale 1 2 3 y yo creo que es donde podemos venir a parar y donde tenemos una primera vamos a dejarlo ahí en una primera confluencia interesante porque pues mira muy sencillo vamos a hacer vamos a medir nuestro querido amigo fibonacci tenemos un retroceso o sea una caída cuál es el posible retroceso de esta caída pues desde este mínimo que está aquí vamos a ampliarlo desde aquí hasta el máximo que está ahí donde empezó la caída vale si nos fijamos vemos que tenemos bueno primero la línea roja se nos viene a la zona de máximos aquí la hemos roto a esta roja transparente que aparece aquí y cuál es el objetivo ahí dios mío lo tenemos aquí en la línea verde y nos nos confluye con algo bueno pues nos confluye con alguna cosa que no está mal que es este veis esta zona donde paramos aquí vale pues tenemos toques aquí otro toque aquí otro toque aquí aquí lo atravesamos y enseguida subimos vale con lo cual esta zona más o menos de los 34.300 aproximadamente vamos a marcarlo aquí que tenemos pues tenemos horizontal apoyo y apoyo atrás resistencia línea de tendencia resistencia medición de fibonacci resistencia va a ser que a lo mejor es una resistencia a lo mejor no ahora bien dónde estamos muy sobre comprados estamos ya en cuatro horas resistencia entonces quizás vale solamente quizás podamos considerarlo como una resistencia si vamos para atrás la línea que hemos marcado vale bueno pues vamos viendo que aquí también fue una resistencia en su día fue zonas de apoyo fue zonas de apoyo fue ciertas resistencias que hubo en esas zonas vale y lo que te rondaremos en afiliados cuando subió aquí con fue un pico cayó entonces no es algo que sea brutal que sea tal pero es una zona de resistencia suficientemente importante en varios puntos como para que ahora lo sea porque además encima que modulo como vuelvo a repetir se junta con una medición de fibo y con una línea de tendencia vamos a verlo y sobre todo también evidentemente esta sobrecompra que tenemos por otra parte vamos a hacer otra medición porque no solamente tenemos que ir y decir ostras solamente podemos subir hasta aquí bueno de momento es una resistencia que habría que intentar solventar pasar pero qué pasa claro hemos subido un 12 por ciento más o menos entonces tenemos que ver si hemos tocado un punto ahora mismo de resistencia que lo es vale porque estamos en esta zona es una zona no es un punto exacto vale en la que no hemos pasado ni si con la mecha estos máximos está en este máximo no me importa me importan estos vale por este máximo no sé si se dio en otros no se dio dependiendo de changes y de cómo juega en futuro entonces ese máximo todavía no lo hemos pasado por eso estamos retrocediendo nos relajamos un poquito hacemos una banderita igual que hicimos esta vale movimiento banderita movimiento banderita aquí intentó hacer movimiento antes de tiempo y claro no ha podido pero qué más resistencias tenemos ahí anda plaz la media de 200 clavadito según ha llegado ha hecho que para pasar esto que es un muro un poquito más gordito pues tenemos que empujar un poco más entre todos y remar para que podamos al menos llegar a esta zona para eso tenemos que soltar un poquito de carga en el r6 y vamos a verlo en una hora vale que lleva mucho tiempo ya bueno mucho lleva bastantes horas vale salto recuperación salto recuperación y ahora tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima que pasa en una hora pues algo que es una divergencia de esta que es tanto os gusta aquí estamos subiendo pero aquí ya estamos bajando hay amigos vale entonces tenemos una divergencia que se llama en este caso bajista esto quiere decir pero es una divergencia en una hora vale vamos a relajarnos es una divergencia en una hora y bueno pues vamos a ver donde nos puede llevar de momento teniendo en cuenta que tenemos una divergencia en una hora pues en una hora es posible que tengamos un retroceso y este lo más normal donde vamos a ponerse en cuatro horas que lo vamos a ver un poquito mejor vamos a apagar las luces de la linguan para poder medir bien en fibo entonces si yo tengo este máximo y tengo este mínimo vale pues vamos a coger este máximo vamos a coger este mínimo todas y que nos dice pues que en la primera zona que tenemos es la línea rojita que tenemos aquí que además coincide a la perfección con este máximo de aquí coincide a la perfección con zona donde se ha apoyado pero en el momento que la perdamos donde vendemos a parar a nuestra línea verde y nuestra línea verde vamos a tirar una horizontal justo en ella va coincide con alguna cosa que antes era una resistencia y ahora puede ser un soporte vamos a quitar las mediciones de fibo bueno vamos a dejarla porque ahora tenemos que ver otra cosa pues hombre curiosamente coincide con esta zona que ha sido resistencia 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 que ahora es soporte 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 porque la hemos pasado entonces lo ideal es una vez que pasamos un soporte o sea una resistencia perdón a hacer de soporte apoyarnos en ella a probarlo decir oye te construido este piso es seguro si saltas un par de veces y es seguro venga vamos a construir el siguiente piso si saltas un par de veces y resulta que se rompen las tablas y de abajo pues ya sabéis lo que pasa no es bueno pues una forma sencilla de explicar cómo funciona el mercado y yo creo que y es que es así como debe ser vale ahora bien aparte que nuestra línea verde tenemos esa zona que es súper interesante dices ya pero en un momento dado podríamos tener una mecha que caiga más sí por supuesto tenemos la zona de 50 en la zona azul y la zona de golden pocket que está comprendida entre los 29 700 más o menos vale lo digo redondeando y 29.550 esta zona vale que es tan importante podemos tomar la amplia la amplia la más amplia inclusive es decir desde los 3.000 30.200 hasta los 29.550 más o menos si hay 700 pavetes ahí importante pero sobre todo en este final la línea blanca por así decirlo si nos fijamos este primer mínimo que hizo aquí este primer mínimo que hizo aquí antes de recuperarse es decir después de la caída hizo un mínimo nos coincide aproximadamente si lo ajustamos bien incluso mejor ahí vale nos coincide aproximadamente con esa zona vale creo que es bastante importante es bastante importante y bueno pues hasta ahí yo creo que ahora mismo de momento podría ser en todo caso un retroceso no hay volumen ya reconozco y creo que es un poquito lo que yo sabéis que es el primer quejo del volumen no soy soy un quejica en ese aspecto vamos a ver hasta qué punto hasta qué punto este volumen nos puede llevar algún sitio más allá de lo que otros mercados puedan o no puedan hacer hemos recuperado lo perdió con nuestros mercados ya lo hemos recuperado vale tenerlo claro ahora bien qué pasa con los otros mercados pues bueno europa esta mañana donde tengo por aquí el dax ha perdido un 1 y pico vale bueno es que el ibex ver el ibex es tontería pero bueno ha perdido casi un punto qué pasaba con el sp500 pues ha estado perdiendo más ahora está está en un 0 90 vamos a ponernos en diario vale para que lo veáis y bueno pues tiene un cuerpo con una mecha más grande de momento que su cuerpo todavía le quedan dos horas para cerrar no es una mala vela después de lo que había recuperado vale pero para que veáis un poquito que desde este mínimo ha recuperado aquí han recuperado un 10 10 10 con 18 y bitcoin ya ha subido más vale evidentemente si esto recupera un 10 con 18 lo que esperamos que bitcoin recupera un 25 un 30 por lo menos pero no son momentos para eso eso pasa en un mercado alcista en un mercado bajista podría pasar porque no vale porque no pero de momento desde este mínimo que hicimos y lo tenemos hasta este máximo vale tenemos un 27 lo que pasa es que nos ha parecido que ha sido esto pero no es que el mínimo estaba aquí si medimos lo que ha hecho el mercado en estos días vale estamos en un amor hemos llegado a un 15 por ciento que pico no está nada mal no está nada mal ahora bien esto quiere decir que no puede seguir subiendo no no yo no digo eso vale además que ha pasado que bueno europa ya sabéis 8 como uno de inflación cuando era algo que no iba a pasar pero bueno ya sabemos cómo funcionan estos políticos del banco central pero tampoco podemos luchar contra ellos como luchemos contra ellos y hagamos contramercado contra lo que ellos hacen estamos estamos fulminados eso seguro entonces bueno son idiotas son unos jetas que viven de del dinero de todos y dicen ah bueno si yo no pago impuestos no no perdona tú cada vez que vas a comprar una con una comida una barra de pan está pagando impuestos te compras una bolsa de pipas pagas impuestos te compras un un papel para escribir y un boli y pagas un 21% de prácticamente todo cualquier gilipollez que te compres estás pagando impuestos no si luego me devuelo haciendo ya da igual pues es que al final el irpc entre comillas no el resto son todo impuestos tienes impuestos hasta por hasta por cagar porque pagas impuestos por el papel pagas impuestos por el agua y pagas impuestos por la electricidad de ver en tu propio baño así que pongas placas en fin eso ya es cuestión de cada uno pero la realidad es que volvemos a al s p 500 agarras vamos aquí desde el mínimo que ha marcado el s p 500 hasta el máximo pues en lo que el bitcoin ha hecho un 22 por ciento esto ha hecho un 10 por ciento pues bueno yo creo que está más o menos equitativo ahora debería hacer aquí una zona de paradiña es una zona en la que está es normal veis estos estos apoyos que hay aquí inclusive estas mechas es normal que haya parado aquí ahora vamos a ver si la línea amarilla que tengo aquí marcada es capaz de pasarla vale son zonas de resistencia y de apoyo en su día vale ya no la tengo porque sí a ver si es capaz y esta ya la podemos quitar que no nos interesa demasiado y bueno vamos a ver si de alguna forma es capaz de ir a la parte de esta línea de tendencia que le que en un momento dado pues debe hacer de resistencia y volver a caer a volver a caer por qué porque a ver que el día 10 dan la inflación de eeuu que pensáis que va a ser muy buena el día 15 suben los tipos de interés que pensáis que va a ser muy bueno yo no lo creo yo no lo creo no creo que esos efectos además los efectos de los tipos de interés de lo que ha subido ya se empiezan a ver poco a poco dentro de nada cuando las en el próximo trimestre de las empresas resultados vamos a ver qué pasa ahora que van a subir más los tipos de interés qué va a pasar según un 0 5 en junio 0 5 en julio al menos vale que sepamos es un punto que va a pasar con los resultados por mucho verano que haya por mucho que en este ciclo gastemos más gastamos más para ciertos sectores para otros no vale entonces cuidado cuidado con esto porque aunque la gente diga no se me cae las criptomonedas va por otro lado me cae las criptomonedas tiene otros ciclos tiene otras cosas pero pero si va ligado a la economía y si no hay economía para invertir no hay economía para invertir en ningún sitio sea criptomonedas o sea lo que sea y eso es lo que nos tienes que meter en la cabeza vale por mucho que algún analista diga vale entonces bueno mucho cuidado con estas cosas porque al final pasa no yo no he visto ninguna claudicación en el mercado ciertamente se ha dicho visto un retroceso ahora un rebote sobre ese retroceso pero aquí claudicaciones si os digo yo que todavía no ha habido y y ahora vamos con el título y si y si y si donde estamos donde está bitcoin por aquí vamos a medirlo aquí venga y si este pequeño rebote vale hemos dicho que a lo mejor estamos en ese techo vale y vamos a hacer dos mediciones curiosas simplemente vale si yo esto es una subida cuál es su retroceso vale lo hemos medido hemos dicho que la línea naranja coincida perfectamente con esa zona vale pero cuál sería su objetivo si tuviera que caer y perder el mínimo hoy amigos entre los 26 y los 25 200 es decir una zona en la que anteriormente ya hemos estado objetivo 1 objetivo 2 wing estaría entre los 21 800 y los 20 mil 900 que el objetivo ya no miramos vale no hace falta mejor que no pero vamos a ver otra otra medición veis que tenemos aquí una subida cuáles eran los objetivos de esta subida vamos a coger a nuestro amigo fibo decimos el máximo le decimos el mínimo vale es el mínimo y este es el máximo tacatás el retroceso tenía un tp1 lo ha cumplido anda pues resulta que lo ha cumplido a la perfección ha llegado a la parte inferior 23 315 no y yo creo que es donde tenemos que llegar ese último ascenso que tuvimos potente vale yo creo que es donde tenemos que llegar porque creo que es donde tenemos que llegar vamos a quitar fibo por un lado vamos a dejar el rectángulo pero vamos a hacerlo un poquito más transparente para que tampoco nos manche ya bastante manchado tengo el gráfico que hagamos de poner encima limpito pero para que veáis de dónde sale cada cosa vale repito parte inferior 23 mil 119 me está diciendo más o menos parte superior 26 mil 375 vale vamos a ponernos en semanal para poner esto un poquito así y vamos a encender el all in one aquí no me lo va a dar porque no tenemos histórico suficiente hay cachis cachis pero no importa no importa pasa nada vamos a poner aquí en diario que está más bonito tenemos una gráfica nueva pero vamos a ver una caída a 23 mil 119 vale que pasaría aquí el semanal tiqui 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 encendemos las luces plaz media de 200 donde está 22 mil 800 entonces si cayésemos si cayésemos y esto siguiese subiendo y caésemos aquí poco a poco ahora nos estamos recuperando Pero si empecemos a caer, no sería la zona de 23.100 y pico, aquí la tengo marcada una línea en 23.400, 23.500, por algún motivo seguro, de alguna medición. Me parece que esa zona inferior, ese rectángulo, coincide bastante bien con el toque que tendríamos que dar a la media semanal de 200. Y yo sigo empeñado y lo seguiré hasta que no se demuestre lo contrario, que tenemos que ir a tocarla, tenemos que ir a buscarla. Ya veremos cuándo, en qué momento, porque es lo que no sabemos, la temporalidad, nada más. De momento, lo que sí es cierto es que en toda esta estructura hemos hecho mínimos descendentes y un máximo más o menos ascendente, pero es ascendente, aunque sea un doble techito aquí que nos hemos ido al carajo, pero es ascendente. Pero los mínimos ya que sí que son descendentes. Esto es una realidad y una verdad como un piano. Y además, tenéis que tener en cuenta algo, voy a quitar el árbol de Navidad para que se vea un poquito mejor, que las estructuras que tenemos, esta estructura de mínimos y esta otra estructura que se está formando ahora de mínimos, repa, ya se me ha ido aquí la pinza, espera que... A ver, esta otra estructura... Esta estructura está por debajo de esta. O sea, esta estructura le hace de resistencia a esta. Si ahora subiéramos, hiciéramos ese rebote fantástico hasta la zona de 37, por ejemplo, en esta línea de tendencia, con esta horizontal que hemos estado midiendo antes... No sé, tiene pinta de que todavía queda un poquito de bajada, ¿vale? Entonces, simplemente pensarlo, pegarle dos vueltas y ahora, siguiente, ¿vale? Lo he puesto en el corto. Fijaros dónde ha parado. Recordad que hemos estado viendo este canal horizontal en el RSI. Se rompió el canal y justo ha venido a parar a la prolongación de la línea de tendencia de máximos. No quiere decir nada. Simplemente he roto la línea de tendencia, he llevado una resistencia para, a lo mejor, tengo que bajar hasta cierto punto. A lo mejor en esta línea. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Eso no lo sabemos todavía, ¿vale? Pero esta que tenemos aquí... Vamos a ampliarlo. A ver si me... Estoy con la herramienta de dibujo. Vamos a hacer una cosa. Ahí es esta línea de tendencia. Ponerla correctamente. Aquí. ¿Vale? Porque es posible que tenga que venir a apoyarse en algún momento para intentar romper esta por arriba. Es decir, aquí está un poquito separada. Es lo que tiene dibujarlo. Cuando lo dibujas en... Ahí. ¿Vale? Cuando lo dibujas en pequeño, pues es lo que tiene. ¿Vale? Entonces, bueno. Un poco la figura que está haciendo. Pues si realmente al final toca una vez, bajará, yo creo. Tocará otra vez y ya posiblemente... Es posible que la rompa y podamos llegar hasta esta línea de tendencia. Inclusive romperla. ¿Por qué no? O sea, yo no digo que no se pueda hacer. Que de momento es complicado. Sí. Que el día... Hoy, por ejemplo, no es propicio. Pues pues tampoco. ¿Vale? Tampoco. Lo normal, después de que hayamos hecho esta vela con el mercado tel y como está, un 7.69. Pues que tengamos un pequeño retroceso al menos. ¿Vale? De ese calibre a lo que es la zona de resistencia, que ya lo hemos estado viendo... Aquí no. Lo hemos estado viendo aquí. En FTX. ¿Vale? Esta zona de máximos. Máximo, 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 máximo. Con esta línea que le hemos trazado aquí. Pues oye, a la zona de 30.715 aproximadamente. Que hay un retroceso ahí. No pasa absolutamente nada. Consolidamos aquí, con una pequeña banderita, y seguimos. ¡Pum! Eso sería lo ideal. Ahora, que el mercado haga lo ideal o no, ya no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que ya más llegase a esta confluencia que hemos estado dibujando... Otra cosa a tener en cuenta es que llegaría en diario a la zona de 50. Y ya hemos visto que cada vez que llega a esa zona, al final, por mucho que tontee, cae. Y eso es quinto invierno. Ya está. Comportamiento de quinto invierno en total. Puede en algún momento romperlo, como hizo aquí. Sí, para llegar a ir a probar la resistencia y volver a caer. Y mantenerse por debajo de 50. Todo esto está por debajo de 50. ¡Pum! 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 Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Veis? Debajo de 50. Ya está. Sí, desde que empezamos, desde el máximo. ¿Vale? Ya teníamos aquí una divergencia importante. No era demasiado fuerte, pero sí la había. Y pum, para abajo. Bajamos de 50, bajamos de 50, bajamos de 50. Pasamos un poquito, bajamos de 50, pasamos un poquito, bajamos de 50, pasamos un poquito, bajamos otra vez. De 50, 50, 50. Vamos a ver. Esto es comportamiento de quinto invierno en total. ¿Vale? Respecto a Ethereum, pues es exactamente igual. No hay ninguna variación, es lo mismo. La dominancia de Bitcoin no había subido, sigue subiendo. Ya sabéis lo que yo pienso, que cuando llegue a esta zona de resistencia, será o puede ser un buen momento. No sé en qué punto, si en la parte de abajo o en la parte interior, algún punto, ¿vale? Tendrá que retroceder. Creo que retrocederá. Si se va para arriba va a ser la hostia, porque nos vamos a meter un botón, un castañazo brutal. Pero, fijaros dónde estamos. Vamos, puede estar aquí un tipecito, tocar, y una vez que toque, empezar a caer las altcoins. Empezar a subir, ¿vale? Si será tiempo de altcoins. El total market, un poquitito rojo, ¿vale? Está un pelín verde, está peleando con la M20, a ver si la puede romper, pero de momento parece que no. Y al respecto a esto, Cardano. Por ejemplo, hoy alguien me ha preguntado, ¿qué pasa? ¿Cómo entraste en 0,45 en Cardano? Oye, fantástico, enhorabuena. No, no, no. Si yo, ya sabéis, toque, arriba, toque, arriba, toque, arriba, toque, arriba, toque, no compro. Ya está. Se ha ido arriba. Fantástico. Ya he vendido prácticamente todo. ¿Vale? Me queda un poquitito. Por si le da, por llegar a esta zona del TP1 que marcamos, recordad, cuando caímos. Que llegó, volvió a probar, salió hacia arriba, volvió a probarlo. Intentó salir hacia arriba, no pudo, y se nos vino abajo. Vale, pues ahora es una resistencia. Entonces, creo que puede ser, si mañana tenemos un día decente, todavía días que quedan de estados hasta el día 10, o el día 9, que la FED se... O sea, que nos digan el día 10 lo del IPC de Estados Unidos, bueno, pues todavía pueda subir un poquito más y podamos ahí enganchar algo más. Si no, si ahora se me viene abajo, todavía tengo beneficio del 0.45 para venderlo en cualquier momento y volveré a esperarla en 0.45 y más abajo. Que es lo que yo creo sobre Cardano. Evidentemente, fijaros como en 4 horas la super sobrecompra en la que ha entrado, evidentemente retocede para, yo creo, volver otra vez a la alza. Y la medida de 200, pues oye, que al final nos está poniendo un poquito en el sitio a todo. Hemos hablado de Luna, hemos hablado de esto de Cardano, que va a ir preguntando, y Crypto.com. Alguien me ha dicho, jo, es que yo tengo una estrategia, me gusta Crypto.com, tal, no sé si está adentro o no está adentro, la verdad es que no lo he apuntado. Pero, oh, pero, Crypto.com de momento ha hecho un suelito y otro suelito, como todos. Puede venir, igual que pasa en el mismo caso que Cardano, puede venirse a pegar con la medida de 200. Muchas de ellas están haciendo ese camino. A lo mejor Crypto.com hace ese camino también, ¿vale? A lo mejor, ahora bien, yo le tengo marcadas varias zonas, porque creo, vamos a ponerse en diario, que si no, mal lo vamos a ver. Que estamos en una zona buena, sí, pero podemos perderla en cualquier momento. Estas zonas que tengo aquí marcadas son antiguos TP's, ¿vale? Entonces, es posible que podamos llegar a la zona de 0.12. Perfectamente, depende de cómo vaya el mercado. Todavía es una caída de, más o menos, hasta el centro de esto, es de un 30%. Yo creo que las altcoins todavía 30-40% más extra van a caer. Evidentemente, desde arriba es el equivalente de donde estamos. 80% caer ahí sería un 86%. O sea, de 86%, no, 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 no hay una... Si estéis entrado aquí, la diferencia es nada, o sea, pero todavía queda un poquito de sufrir, ¿vale? Y es que este mercado es así de cabroncete. Ya lo dije y lo he dicho, sí, los que lleváis tiempo viendo vídeos, ya sabéis que os he dicho muchas veces, si no estás preparado para tener ciertas pérdidas, ¿vale? No, no entres en este mercado. Ahora bien, interesante que no perdéis esta línea de tendencia, con lo cual podría estar en una zona de suelo muy bonita. En el medio plazo, ¿vale? En el medio plazo, si la pregunta es que no. ¿Tú crees que en el medio plazo puedes recuperar este máximo que hay aquí, en 0.24? Este máximo que hizo aquí, arriba, en 0.51, ¿vale? ¿Vale? Inclusive su máximo histórico, cerca de uno, yo personalmente creo que sí, yo creo que sí, que lo va a recuperar. ¿Por qué? Porque Crypto.com es una empresa en condiciones, es una empresa que ya tiene detrás algo, algo real, entre exchange, no sé qué, no sé cuánto, es algo de verdad, es un negocio que funciona, es un negocio que da dinerito. Entonces, si tú vendes algo y la gente te compra ese algo, ya tienes un negocio real. No tienes una CryptoAire, un CryptoAire, ¿vale? Es algo real y tienen clientes reales. Entonces, ¿también qué pasa? Que en el mundial los vamos a ver, los vamos a ver hasta la saciedad, ¿vale? Porque van a hacer mucha publicidad, siguen haciendo publicidad por todos lados. Es de las pocas empresas que hay, de Panda también vemos publicidad por ahí. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, ahora seguramente si la dominancia de Bitcoin, y lo digo para todas las altcoins, cuando llegue a la resistencia y empiece a volver a caer, no creo que, yo no creo que la vaya a pasar, pero oye, nunca se sabe, pero vuelva a caer, aunque solo sea para venir a apoyarse a este punto de aquí, a la línea amarilla que tenemos acá, en el 44%, hostis, esta caída haría que muchas altcoins subieran mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, creo que es un poco en lo que nos tenemos que fijar. Y, y si, volvemos a la pregunta del y si, y si Bitcoin tuviera que caer a la media de 200 semanal, como siempre ha caído, como las otras veces que ha habido un clito invierno ha caído, ¿dónde caerían las altcoins? Es decir, si ahora mismo Bitcoin, desde donde estamos, ¿vale? Cae un 30%, ¿cuánto caerían las altcoins? ¿No creéis que caerían un 40%, al menos? Yo personalmente creo que sí, con lo cual, preparaos. Que hay momentos con estos, estas subidas que nos dan la oportunidad, bueno, ahora suelto un poquito, me descargo, y a lo mejor, pues dentro de esta cuña que tenemos, ¿vale? Estamos haciendo todo esto en semanal, podemos venir, incluso llegar a una zona más alta, a la zona de 37 que hemos dicho, ¿vale? Donde tenemos, ya vemos esta confluencia también en semanal, en esta gráfica, y luego volver a caer, para llegar a la media de 200. No sé cómo lo hará, no sé si lo hará muy horizontal, luego caerá muy tontal, no tengo ni idea, ¿vale? Como sea que caiga, no importa. Lo importante es que si nos tenemos que venir a encontrar con esta señorita de aquí abajo, ¿no creéis que las altcoins también van a caer? Si ahora tenemos una buena subida de altcoins, porque la dominancia de Bitcoin llega a un punto, bueno, una resistencia. ¿No creéis que debemos aprovechar eso para luego, cuando caiga? No sé, ¿eh? Yo solamente, simplemente son ideas para que, pues cada uno, las vaya madurando, y si puede, pues que la lleve a cabo, y si no hay liquidez, pues no hay liquidez, claro, si es que la liquidez no es eterna, si es lo que tiene, que muchas veces nos metemos, no metemos, no metemos, y claro, yo la he cagado muchas veces, ¿eh? Ahora ya aprendí esa lección, así que, aunque sean 50 pavetes, siempre están guardados ahí, por si acaso. Así que, bueno, poco más que añadir, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, ya sabéis, y tenemos ahí una comunidad fantástica para ayudar a quien le haga falta. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.